Música Desciende inspiración divina en ti, Padre, descanso con gratitud y sosegado. En el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que van en mi conciencia. En inquietud pura y confortable, en esencia de mi ser te manifiestas, porque oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y en miro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión, esperamos tu divina enseñanza. Satura con tu presencia divina este instante. Toca nuestras mentes. Colmados de amor están nuestros corazones. Con gozo y paz te recibimos, Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra y en todo lugar. Gloria a Dios en las almas del varón y la mujer. Gloria a Dios en las criaturas de la vida y los elementos de la creación. Y desciende mi espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob, para desde ahí venir a apacentarme en vuestros corazones, en día de gracia, bien amados. Abrid el santuario. Sentid mi presencia. Por un instante, deja esa pesada carga de tus aflicciones que pertenece al mundo. Eleva el pensamiento. Y en espíritu, recíbeme, bien amados. Todo está listo y dispuesto para este banquete celestial. Que mi palabra, la enseñanza es el pan. Saboread. Que en día de gracia, a unos y a otros, os doy de la bienvenida. Ama a Dios, Padre. Ama a Dios, Hijo. Espera de Dios, Espíritu Santo. Padre bendito y misericordioso, tu poder de luz, de sabiduría y amor se extiende a cada momento hacia todos los confines de la tierra. Tu enseñanza es una semilla que se extiende a cada momento. Y en el renacer de los espíritus, Padre mío, estás tú. Mi luz con ellos a cada momento. Para entregarles porque los unos están en grande preparación. para los otros se llega el momento. Los otros van descubriendo en el mismo camino lo que tanta falta les hace. Los unos se han dado cuenta y los otros no. Pero mi luz está para todo el universo entero y mis hijos como oveja y cordero ante tus santísimas plantas, Padre y Señor. Bendito eres, Elías, Guía espiritual de la humanidad que a través de los tiempos vas aparejando los caminos. Es momento, Elías, de ese despertar espiritual. He ahí a la humanidad. En medio de las tribulaciones, los unos siguen buscando fuera sin darse cuenta de la grandeza que está en ellos. Se sienten menesterosos y carentes, impotentes, más en ellos está el poder del universo. En ellos está lo divino. Y es tiempo que se den cuenta. Sé con ellos, Elías. Pósales. Bendito seas, Padre y Señor. Oveja al amado, abro mis brazos de pastor y te doy de la bienvenida en este bendito día de luz. A ti, que estás aquí sentado a la mesa. A mis ovejas y corderos que están en las distintas lejanas comarcas. Aquellos que en verdad, con afán, han esperado el momento de la entrega para cada uno y para cada cual. Y mi luz infinita está para cada uno de vosotros, sin distinción. Y así me vengo a manifestar ante aquel que me escucha, ante aquel que me contempla, en aquel que me entiende, a cada momento. Para que tu camino o tu vida material te lleve en el nacimiento espiritual para que tú mismo sepas encontrarle el sentido a tu camino. Muchos de mis hijos como ovejas y corderos escuchas de una manera o de la otra el saber entender o el saber conocer que la luz de Dios en su trisagio se extiende para todo el universo entero. Entre mis ovejas y mis corderos hay sumisos y hay racios. El mismo sumiso va entendiendo y aquel que no va llevando el sinsabor. El mismo la inquietud y el dolor es su propio espíritu. Y debes de saberlo a cada momento que cada uno de vosotros, hombre o mujer, tienes más lejos tus pestañas que mi luz de pastor esté en cada uno de vosotros. Y los unos aún conociendo, sabiéndolo, están por los caminos de la misma ignorancia, sabiéndolo. De la raciedad llevando la luz infinita. Vas llevando la manera de pensar tuya, no la de Dios. El poder de Dios se va manifestando a cada momento. Porque tu manera de pensar la vida o tu manera de proceder la misma no está a tu propia voluntad. Y cuando no es a tu voluntad hay incomprensión o raciedad. Y cada uno debe de saberlo. Tú estás a la voluntad de Dios en todo momento. Tengas el pensamiento que tengas lleves raciedad o mansedumbre. Vivas tranquilo o vivas inquieto. Estás a la voluntad del Padre. Y es necesario que mi luz llegue a ti para que llegues a comprender. No luches contra lo que no tiene lucha o contra lo que para ti no tiene triunfo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumple. Aún sabiendo por medio de mi luz cuál es tu pensamiento. Cuál es lo que tú esperas que sea en tu propio camino. y que lo que no es a tu propia voluntad no te reste fe. No te haga retroceder en tus propios pasos. No te haga llegar a comprender que en verdad la palabra de Dios se equivoca. la palabra de Dios no se equivoca pueblo amado. Escuches la voz poderosa de mi Padre. Escuches la sabiduría de su Hijo. O escuches la luz de tu espíritu. No se equivoca. Tú eres quien tienes que llegar a la comprensión. Tú debes de aprender a dominar tu espíritu. Porque el que domina su espíritu aclara su pensamiento. Y el que tiene la mente clara aprende a comprender dónde está su equivocación. Y si tú encuentras aciertos benditos seas ahora y siempre. Porque todos los aciertos que puedas entregar a tu Dios agradables a su presencia divina en verdad tú mismo lo vas a recibir en el don divino que tanto espera el hombre y la mujer. A cada momento haz un análisis de tu propia vida. Haz un análisis en todos los sentidos. como hijo espiritual y como hijo material. Lo que piensas hoy que estás sentado aquí a la mesa celestial y lo que no pensabas cuando no estabas aquí. Tú debes de saber tu progreso. Tú debes de saber que tu riqueza está en tu espíritu y la riqueza de la materia es en tu diestra. Pero analiza tú y sabe valorar lo que tienes que valorar porque es más fácil que obtengas una riqueza material a que obtengas una riqueza espiritual. Y de la misma manera puedes entenderlo por trabajar pero tú mismo debes de comprender dónde está el amor que tienes a ti mismo y el amor que le tienes a lo material. Pero tú lo tienes que entender. Por eso mi luz viene a la humanidad. Mi luz está sobre pastores sobre ministros sobre todas las religiones del mundo entero y cada uno de vosotros debes de saber qué es lo que más necesitas de ti. Con mi luz voy señalándote el camino. Vas labrándote tu propia vestidura. Vas sumando o restando peso a tu cruz. Vas recibiendo esa sabia esa intuición para que puedas guiarte tú y así puedas guiarte en el camino a ti y a los tuyos. Porque el que se acerca aquí el que se acerca a los vidales espirituales vienen con sus generaciones distintas para recibir también y así está a cada momento. porque al entregarte a ti tú me entregas a los tuyos y por añadidura los tuyos están aquí también. Y hay que guiarlos a cada uno y a cada cual. Analiza en qué camino te encuentras cuando yo te vengo a señalarlo a cada momento cuando mucho te lo he dicho yo voy adelante de vosotros y tú vas atrás de mí para que tú en esa preparación que con mansetú me recibas vas a ser siempre agradable a la palabra de dios y agradable a la presencia santa de mi padre eterno pero está en ti está en ti y no 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 te vas guiando solo a cada momento en esa preparación te doy para que tú sepas en dónde estás en qué camino seguir y tú sepas si tú mismo vas progresando o vas durmiendo todo está en ti porque tú como espíritu todo lo tienes y mi bendición la extiendo a ti en las lejanas comarcas en aquellos corazones que me escuchan y no temas al uno y al otro cada uno tiene su momento en que tú mismo te sentirás libre de tu dolor de tu ignorancia de tu sinsabor porque un padre te escucha a cada uno y a cada cual y así te amamanto así te bendigo en este bendito día en mi nombre que soy el poder de el padre que está contigo mi padre eterno que se extiende mi luz está con cada uno de vosotros y en verdad mi ósculo de pastor quede con vosotros he aquí padre y señor a mis hijos son tantas diferentes las causas del uno y del otro pero tú sabes el uno y el otro y las causas o el porqué de las causas padre y señor y por eso tu voluntad se cumple ahora y siempre padre y señor bendito eres elías te ha recreado entre ellos les has posado y levantado la vida de la gracia y en verdad en este tiempo de luz en que se desvelan todas esas verdades que permanecían ocultas es necesario que comprendan la divina presencia de Dios es en ellos y no lo saben por eso esa sumisión y obediencia que el mundo le reclama que otros desde fuera reclaman debe ser considerada analizada y en esa profunda reflexión darse cuenta de que la única sumisión y obediencia es a Dios pero Dios que mora en ellos es confianza hacia sí mismos es un amor profundo y sincero hacia esa esencia divina que está en ellos valorarse amarse y respetarse y a partir de ello en verdad con sumisión y obediencia con profundo respeto para no manchar esa luz divina que está en ellos y a sus pasos a través del mundo por eso es que muchos en el mundo la reclaman poderes poderes externos de lo mundano reclaman esa obediencia y sumisión de los hijos del padre mas es momento de despertar porque el sumiso y obediente ante el mundo es un esclavo dócil esa es la cualidad del esclavo y no vinisteis al mundo a ser esclavos mas en día de gracia trebola elias humanidad paso a paso a través de los tiempos de los siglos de las muchas encarnaciones que habéis tenido has llegado a este momento que también es un momento de revelaciones en el que la oscuridad se va disipando pero al mismo tiempo un tiempo de pruebas intensas de grandes pruebas en medio de todo esto bien amados que no sea el temor en vosotros ahora sabes conoces a través de esta enseñanza que la divina presencia de dios está en vosotros y es tiempo de mostrarla es tiempo de dar realización a esa divina esencia que como espíritu anima vuestras existencias hasta ahora habías estado conducido solamente por el instinto de la materia por su necesidad de preservar la existencia por esa necesidad de permanecer a través del tiempo en esa individualidad de separación viviendo una vida corta limitada y llenos de temor y de zozobra todo eso está quedando atrás bien amados en medio de esas luchas es el espíritu el que poco a poco va dejándose sentir en vuestras existencias llenaos de valor de amor de reverencia ante la vida que ahora se muestra más clara más nítida ante vosotros en medio de esa perturbación del mundo bien amados si bien es cierto que este es el tiempo de la luz el tercer tiempo la era del espíritu este también es el momento en que en ese despertar espiritual fuerzas de oscuridad también hacen su labor el reino del mal se está acabando trato de deciros ese momento que a través de muchos siglos y milenios ha permanecido entre la humanidad como una forma de control de engaño de dominio de unos por otros está llegando a su culminación ese poder del mundo y sus vasallos representan esa bestia que ahora se sabe herida que sabe que su momento está llegando pero es peligrosa porque de ninguna manera está dispuesta a dejar ese privilegio de controlar mentes y voluntades como hasta ahora había sucedido en este despertar espiritual te das cuenta de quien eres te das cuenta de ese poder divino que siempre ha estado en ti pero que inducido de mala forma os ha llevado en la mayoría de los casos a vuestra propia ruina a vuestro decaimiento a vuestra enfermedad a esa pobreza que sientes como interna y que llevas a la pobreza del mundo no te das cuenta que vives en un mundo de abundancia de plenitud pero desde dentro con eso que sientes y piensas estás dando forma a un mundo hostil complicado lleno de limitación pero eso es porque así te han hecho pensar así te han hecho sentir y vos te has entregado en inconsciencia por ello este momento es muy importante llenaos de valor llenaos de amor e id adelante no hay marcha atrás bien amados este es vuestro tiempo recordad mis palabras de tiempos pasados cuando estuve entre vosotros y os invitaba animaba a que siguieras mi huella con ello quiero decir puedes realizar las cosas que yo hago este bien amados es el día que señalado estaba considera que ese día es la época estos momentos en que os dije en aquellos días comprenderéis que de la misma forma que yo estoy en el padre y el padre está en mí yo estoy en vosotros y vosotros en mí era Cristo que se estaba revelando ante vosotros para indicaros que la divina presencia también está en vosotros como hijo del hombre me mostré también como hijo de Dios en cuanto pude unir esa naturaleza divina con mi naturaleza humana y esa es la huella que os invito a que sigas a que sigas mi ejemplo porque con él abrí ese sendero para que vosotros pudierais seguirlo y te dije también las cosas que yo hago también vosotros podéis cosas más grandes haréis cosas más grandes veréis estás en ese momento bien amados y es necesario que ese Cristo interno que es el hijo de Dios que es la conciencia divina tenga realización en vuestra vida para que de esa manera vosotros que sois el hijo del hombre tengas también la posibilidad de unificar a través de Cristo vuestra naturaleza divina que está en el espíritu y vuestra naturaleza humana que está en la carne y así puedas unir en vosotros el cielo y la tierra y esa es vuestra misión por eso no se turbe vuestra mente no llenes de miedo vuestro corazón en medio de los avatares de la vida la confrontación entre la luz y la oscuridad es interna y es externa que se reflejará en todo cuanto contemples por eso bien amados en medio de un mundo convulsionado compenetrada en vuestros internos no sois los hijos carentes y abandonados de la gracia divina estáis sobre la tierra para manifestar lo que sois en esencia y ese ser humano temeroso sufriente doliente carente o necesitado postrado es el ser humano viviendo desde la materia es el ser humano que tiene por un lado a su espíritu encerrado olvidado y por otro lado todos los sentidos puestos en la materia viviendo así bien amados pendiente solo de la materia y para la materia sois limitados sois frágiles y sois cual hoja que lleva el viento es tiempo del espíritu un espíritu que es la esencia de vuestra vida que está en vuestro interno y que es lo más profundo de vuestro ser por siglos y generaciones ha estado en el olvido desatendido por vosotros mas ahora raudales de luz divina rebañan vuestro mundo ahora vuestra conciencia despierta llenaos de valor compenetra en ese mundo interno de vuestro ser cultiva vuestros dones espirituales ahora lo necesitas os habéis acostumbrado a depender de vuestros hermanos que manifiestan sus dones espirituales esto ya no puede seguir bien amados porque cada cual tiene esa potestad en si te sientes pequeño inseguro y frágil en el mundo mas de verdad os digo como espíritus a imagen y semejanza sois del padre y lleváis de la gracia divina de sus dones y atributos y es momento que los cultives es momento que los muestres lo necesitas es eso no necesitas de la fuera no necesitas de la caridad porque llevas en ti la fuerza del universo esa fuente primigenia de la vida y la gracia está en vosotros el poder creativo de Dios está en vosotros mas hasta ahora no solamente lo tienes olvidado sino que llegada la hora y el instante lo utilizas mal en vuestro propio perjuicio el poder de Dios está en vosotros a través fundamentalmente de lo que es vuestra mente de lo que es vuestro sentir de la potestad de vuestra palabra de vuestras intenciones todo ello llevado a la realización de vuestras obras y no te das cuenta que estás edificando vuestra propia realidad que de ninguna manera eres víctima de las circunstancias ni de lo que sucede afuera sino que cada cual está labrando forjando esa realidad para consigo mismo con la propia salud de la materia de la mente o del alma pero también vuestras relaciones también vuestra abundancia o vuestra carencia según pongas vuestra atención en las relaciones con vuestros hermanos todo bien amado se configura dentro de vosotros tal es la potestad del espíritu el espíritu es primero la materia después lo que sucede en el mundo del espíritu pensamiento emoción sensación voluntad se refleja en el mundo de la materia en la forma hasta ahora habíais creído que hay una separación entre lo divino y el mundo de la materia como si las cosas fueran separadas date cuenta que te quede bien claro no hay ninguna separación vives en Dios en el espíritu infinito y universal tienes vuestra existencia en él que se manifiesta en los diferentes planos de la creación también en este plano terrenal y a doquiera que lleves vuestros sentidos por doquier que mires toques contemples veas palpes escuches ahí está la divina presencia no veas sólo cosas separadas puedes contemplar bien amados aún en la misma naturaleza el reflejo de lo divino y como todo está interrelacionado elementos reinos de la vida y sus criaturas todo está interrelacionado aprende de ello siéntelo así cuando seas capaz de percibir todo ello estaréis listos para percibir la presencia de Dios en vosotros sentirlo en vuestro interno escuchad su palabra sus mensajes sintiéndolos no de palabra humana sino sintiendo en vuestro ser la divina presencia cuando así lo hagas cuando sientas en ti la presencia de Dios cuando seas capaz de ver la presencia de Dios en todo cuanto existe en los propios elementos y en la vida seréis capaz de percibir también la presencia de Dios en vuestros hermanos y así estaréis dando paso a una humanidad fraterna de amor y de entendimiento de respeto de comprensión un tiempo un tiempo de luz de amor entre la humanidad eso es lo que está ya ahora resurgiendo más bien amados estos momentos que vives de convulsión son de grande prueba en ella vuestro espíritu tendrá que resurgir aprovecha de esas circunstancias de complicación para despertar vuestros dones y potestades espirituales ellos son vuestros mejores aliados aprovecha esas circunstancias también de prueba que el maligno y sus huestes están generando en el mundo esos desencuentros esas guerras desde el espíritu daos cuenta todos sois hermanos y por ese amor por esa comprensión que debe haber de los unos a los otros abandonad los campos de batalla y dejad que ese amor haga que os estreches de las diestras los unos a los otros y sea de la paz de esa manera poniendo atención en la paz y no en la guerra también bien amados el gran engañador buscará con todos los medios que tienen al cuance en ese poder del mundo hará que te sientas pobre temeroso necesitado aturdido confundido los recursos que tienen el mundo son muchos más ahí bien amados te prevengo no caigáis en tentación ya sea por miedo o por esa carencia todo es superficial bien amados por muy real que te parezca vives en un mundo de abundancia te mostrarán la carencia vives en un mundo donde todo es interrelación por el espíritu te mostrarán confrontación vives en un mundo de equilibrio de paz de sanidad te generarán enfermedad y por todo ello bien amados de nueva cuenta os entrego mis palabras de tiempos pasados ahí recordad ante todo lo que sucede busca primero el reino de los cielos y lo demás será por añadidura el reino de los cielos es el reino del espíritu de lo sutil y recordad unifica tus atributos espirituales esas potencias divinas que están en vosotros pensamiento emoción palabra voluntad todo ello alineado unificado antes 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 que salgas hacia el mundo antes de llevar la realización de tus obras hacia el afuera porque si estáis unificado en espíritu en todo eso que os corresponde como atributos y potencias no temas más el temporal se verá ante vuestro paso como si las aguas de los mares se abrieran ante vosotros y confiados el poder del espíritu está en vosotros y es necesario que lo muestres para que salgas adelante si así no fuera bien amados de nueva cuenta sería la materia temerosa carente limitada sufriente dolida de nueva cuenta pidiendo la caridad estirando la diestra y es ahí bien amados donde los poderes del mundo hacen presencia ellos te darán esa caridad más de nueva cuenta serás un súbdito del mundo y vos ante vosotros tienes esos dos caminos por eso con reverencia con amor pero también con valor seguida adelante de mi huella eso es lo que he traído para vosotros en día de gracia esta ha sido mi palabra y te recibo guía bien amada ante tus divinas plantas padre mi primeramente para hacer la bienvenida señor acompañado al pueblo que presenta se encuentra ante tus plantas divinas esperando lo que es tu voluntad divina señor entregarnos padre mi para hacerte presente la lámpara de la fe y la fuente de la gracia y el pozo bendito de Jacob llevo presente señor en algo que me has confiado señor tu grandeza bendita siempre padre amorosísimo tu luz divina señor para todos tus hijos que vienen pidiendo tu caridad padre amoroso señor pudiste verme entregado una revelación padre mía como se encontraba aquí en medio del barandar del barandar señor uno de tus hijos padre amorosísimo se presentó que era moisés y nos dijo señor que era la hora y el instante que nos levantaran los presurosos a entregar la grandeza que tú nos has entregado que no duérmanos seamos usando las armas benditas dales brillo para que seas destruyendo lo que se encuentra en tu mundo ser firmes en el camino marianos trinitarios nos gritaba así señor que fuéramos valientes y que entregáramos lo que nos has entregado de tu grandeza divina teníamos las armas para defendernos eso fue lo que nos dijo tu hijo Morsés señor bendito seas padre nos das la alerta señor de todo padre mi sin ser merecedora señor tengo muchas grandezas tuyas padre mío bendita sea tu caridad señor bendita seas mi niña entregas testimonio de lo entregado en espíritu pozo en tu frontal en tu pupil espiritual un átomo de luz mi niña es tiempo del espíritu es tiempo del merecimiento un tiempo de sobreponerse a la limitación de la materia te revisto de nueva cuenta de cráneo a planta de esa túnica de luz vestidura de gracia y no temas mi niña este tiempo siendo de grande tribulación es un tiempo de luz atrás está quedando la noche oscura y dando paso a la nueva aurora un nuevo día habrá de llegar en tanto esto sucede sed valientes sed pacientes perseverantes en el camino para lo que pides preparado y revestido iluminado es el camino un ósculo dejo en tu frontal bendito seas padre entre tus plantas benditas padre para hacerte presente a mis hermanos que se llegan por primera vez a tu casa bendita de oración bienvenido seáis corazones bendito seáis llegas buscando tocando la portada y ésta se abre con penetrar aprended cultivad vuestros sentidos espirituales y resurgid a la vida de la gracia todo está listo bien amados para un aprendizaje para un crecimiento interno todo está listo para que dejes atrás ese dolor ese agobio o sufrimiento esa limitación deja que el mundo espiritual os entregue de lo que está para vosotros al tiempo aprende cultiva vuestros sentidos espirituales te levantarás a la vida de la gracia os entrega un ósculo en vuestros frontales y recibida a los recién llegados niña bendita de hecho el llamado por primera segunda y ahora por tercia vez llegada ante mi presencia corazón bendito de mi letrada bendita que en el mundo cumples una misión bendita eres mi niña han pasado los días poco a poco has compenetrado en la enseñanza tu voluntad se ha doblegado ante el amor ante la luz y llegas en ese ánimo de servir a una hermana humanidad con lo que el padre te pueda entregar bendita sois y contempla las necesidades de vuestros hermanos y contempla este santuario y sus posibilidades vos llevas en ti talentos cualidades únicas valiosas ponlas al servicio de tu hermana humanidad os pregunto que me contestarías niña bien amada si en tus manos entrego ese libro de oro que simbólicamente representa el testimonio de la sabiduría divina bendita seas acercados en estos momentos mi niña de nueva cuenta preparo tus sentidos espirituales abro el cerebro cerebelo y hasta la espina dorsal descorro la venda de oscuridad preparo el audífono preparo tu labio para que el verbo florido sea en tus brazos en tus palmas te entrego algo preciado simbólicamente te entrego ese libro de oro y la pluma niña bien amada cultiva con esos dones y cualidades que hay en ti esa sabiduría entrezaca asimila y así también entrega aparta todo límite abre senderos busca nuevas formas de expresión a esto que ahora te entrego vos llévalo a la realización las tierras de promisión son extensas utiliza todos los recursos todos los medios están a tu alcance y vuestra imaginación es el único límite te entrego un ósculo en tu frontal preparo los caminos id confiada levanta sigue de mi huella dadle la bienvenida bienvenida a tu bendito eres Pedro bien amado recibo las aguas represadas las desmancho las convierto en aguas de regeneración en aguas del río Jordán en estos momentos pozo bendito de Jacob aguas represadas te preparo te desmancho te bendigo toma vida un átomo de luz ahí donde seas posadas en la confianza y el amor ahí la luz derramada sea alforjas semillas aromas entrego un átomo de luz toma de luz cerrad de vuestra pupila sentidme sentidme cerca en estos momentos preparo de vuestro cráneo deposo de la luz preparo la pupila espiritual el audífono lo limpio lo desmancho toco de vuestro labio cuidad de vuestra palabra por vuestra palabra seréis reconocidos o por vuestras palabras seréis condenados toco vuestro corazón en fluvio de amor colmado eres bien amados entre más entregues más tendrás doy fortaleza a vuestros brazos limpio vuestras palmas que sea la buena obra en vosotros esa es la simiente de una buena vida limpio vuestras plantas preparo vuestra calza y despejo los caminos limpios y anchurosos y den confianza todo está listo hecho ha quedado en este instante momento de recreo para vuestro espíritu confortad vuestras materias llevar vuestras llevad vuestras espaldas y respira a la espalda a la espalda a la espalda a la espalda cómoda apacible y respira profundamente en cada respiración relaja más y más vuestra envoltura haciendo un ligero movimiento de cuello movimiento circular relaja cuello y garganta relaja vuestro cráneo haciendo un ligero movimiento de hombros en forma circular relaja tus hombros tu espalda tus brazos tus palmas mientras sigue respirando profunda y relajadamente todo está bien en este momento realiza una respiración profunda contén el aire suelta relaja en estos momentos bien amados libérate de todo pensamiento y solo pon atención a tu respiración si algún pensamiento llega deja que se vaya y vuelve a poner atención a tu respiración sigue mis palabras sintiéndolas profundamente la voluntad de Dios actúa en mi vida yo soy la divina presencia de Dios que está en mí ahora soy consciente de que el Espíritu Divino está en mi interno y yo soy ese Espíritu viviendo viviendo una vida humana animando una materia iluminando una mente desde el Espíritu yo soy yo soy el forjador de mi realidad a través de mi pensamiento y mis sentires doy forma a la realidad de mi vida a través de la palabra yo soy el divino verbo que ahora se manifiesta mi palabra es de bendición bendición porque es bien diciendo como doy forma a la buena realidad que quiero la abundancia la salud la paz y la plenitud de mi vida están en el agradecimiento no en la queja la vida plena está en mi interno la luz de mi espíritu rebaña mi mente llena mi corazón y da forma a mi palabra soy consciente de esas potencias espirituales en mi y amorosamente hago buen uso de la potestad divina que está en mi amorosamente perdono todas mis equivocaciones no supe actuar de otra manera en ese momento la materia gobernaba mi vida ahora despierto a la vida de la gracia la vida desde el espíritu ahora se disuelven todas esas memorias de limitación de pobreza de enfermedad de carencia de soledad yo soy el espíritu yo soy el espíritu que se expresa a sí mismo yo soy uno con mi padre desde el espíritu no soy yo el que hace las cosas es el padre a través de mí él es el que hace las cosas da gracias por este momento deja que tu corazón hable y así sea así se haga porque hecho está bendito seáis bien amados daos cuenta en qué momento estás viviendo nunca como ahora tantas almas encarnadas poblaron el planeta para estos momentos de despertar espiritual y sois agraciados mas ahora bien amados dejaos que el espíritu en vosotros irradie su luz su amor su paz deja que sea el espíritu en vosotros el que se encargue de la acechanza del mundo el que poco a poco recupere para vosotros esa vida de plenitud porque habéis venido aquí a manifestar la gracia divina sois conductos del amor divino y estáis sobre la faz de la tierra para dar testimonio de la luz y la gracia que hay en vosotros este es el tiempo que anunciado estaba y vosotros sois la luz del mundo mi paz sea con vosotros y para dar gracias 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 padre celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino es mi espíritu uno contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unido a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustentan hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados y finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puedo equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor más a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siembra así edifico mi vida yo soy el espíritu expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación relajo mi envoltura y apacivo mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en generar desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu padre celestial soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mi se realizan así es así es ya y hecho está gracias padre en el nombre de mi padre saludo a mis hermanos para darles la corta evidencia que mi padre me permitió contemplar como es cuando la esencia bendita de mi padre va como es que rebaña este recinto bendito presta una luz tan invencia tan bella de verdad que rebaña hermosamente a este recinto como mi padre me permite contemplar también como se van a venir multitudes de hermanos multitudes de hermanos que vienen de muchos de muchos lugares también me permite contemplar mi padre una mesa muy hermosa con muchos manjares muy hermosa la mesa está mi padre al centro de sus apóstoles a un lado de él también me permite contemplar muchísimos árboles con unos frutos son manzanas rojas pero son muchísimas están tupidos de manzanas también me permite contemplar el universo como es que de todos los planetas rebaña más y más unos colores tan hermosos que rebañan también inmensamente este plenito planeta madre tierra me permite contemplar a mi padre como como nos posa la luz a cada uno de los que estamos aquí también me permite contemplar como rebaña de luz a toda la humanidad y penetra me permite contemplar como penetra esa luz a cada uno de los hogares de todo el universo eso es lo que mi padre me permite contemplar en esta bendita en el alto bendito nombre de mi Dios que va a salvar mis queridos hermanos mi padre me permite contemplar en este día de gracia a las esencias cuando iban a tomar pero la escala se forma un triángulo y se forma un ojo visor y en medio del ojo visor se ve un gran león con una gran fuerza pero a la hora de abrirlo tiene unas cortinas color cielo y se van abriendo despacio me permite cuando toma el hermano la escencia de Jesús a un lado se encuentra la Virgen María la Madre Universal y cuando Elías el buen pastor también toma la escencia se ve como un ropaje todo humilde pero trae varios ovejitas a un lado de él pero lo que me llama más la atención es que Juan Bautista se encuentra a su lado de ellos se inclinan ante mi padre le entregan el papiro para hacerse presente en la escencia me permite también contemplar un monte muy verde pero un verde muy hermoso donde todos estamos ahí escuchando la palabra de mi padre me permite también contemplar una iglesia muy antigua pero en esa iglesia antigua se encuentra la hermana la guía sentada ahí en medio están dos dos señoras muy grandes pero una de ellas se llama Mariana Oviedo que es la que me da el nombre y la otra se llama Josefina las veo a las dos ahí a las tres sentadas pero se ve una casa muy antigua y en esa casa antigua en esa iglesia se ve una vasija grande grande pero con un agua transparente transparente que a todos los reviste de esa agua eso es lo que permite mi padre contemplar en este día de en el nombre de mi padre yo saludo a mis hermanos para entregar una contabilencia que mi padre me permitió contemplar primeramente me permite contemplar cuando empieza la palabra del padre como está sentado en su sitial pero es un sitial muy grande y trae una corona dorada también me permite contemplar como un arcoiris se posa aquí en el bendito recinto también me permite contemplar un camino muy muy largo conforme va mi miraje veo una luz pero ya al llegar mi miraje a esa luz ya no me permite contemplar más porque mis pupilas no pueden ver por la luz tan inmensa que se ve también me permite contemplar un ángel ahí parado al lado de mi hermana ahí eso es lo que mi padre me permite contemplar en esta bendita en el nombre del señor saludo a mis hermanos agradeciendo y saludando a nuestros hermanos que siguieron nuestra transmisión en directo nuestra hermana Delia Varillas un abrazo hermanita Alejandro García bendiciones Irma Leal Noemí Martínez Francisca Pedrosa hermanita un abrazo hasta el otro lado de la frontera Dulce María hermano Carlos Augusto también un fuerte abrazo hermanito que esté muy bien también hasta el estado de Texas María de Lourdes Lourdes López hermano Miguel Ángel de la Escuela Espiritual un saludo hasta Veracruz Patricia Sánchez Silvia López Ruiz de la Escuela bendiciones hermanita un abrazo hasta Puebla la hermana Mirka Enriqueta Márquez Rosa Vera Jos Carmín Matilde Alfaro hermana Lili Bernal un gusto saludarla un abrazo hasta León Guanajuato también de la Escuela Gabriela de los Santos y María Ramírez gracias hermanos por seguirnos en la transmisión del directo y a nuestros hermanos que también lo harán posteriormente en diferido aprovecho este espacio para darles a conocer de nuestras actividades para la siguiente semana el día martes y viernes tenemos curación y cirugía espiritual en el espacio de 10 a 12 horas y reabrimos las actividades en el desarrollo miércoles 4 de la tarde de aquí en adelante vamos a tener desarrollo presencial aquí en nuestro recinto el cual vamos a transmitir también a través de nuestro canal sexto sello a las 4 de la tarde y quedará grabado el día jueves también tenemos actividad en la Escuela Espiritual vamos a tener una transmisión es una reunión de amigos una reunión de encuentro volver a retomar las actividades para este semestre que está por iniciar semestre de actividades para la escuela entonces ahí nos encontramos el día jueves a las 8 de la noche vamos a tener una videoconferencia pueden acceder a ella vamos a dejar los enlaces y también transmisión en directo y hermanitos vamos a iniciar algunos trabajos de ornamentación modestos a nivel de darle limpieza y presentación a nuestro recinto resulta que el 2 de febrero próximo estamos cumpliendo estaríamos cumpliendo 50 años de actividad un 2 de febrero del año 1974 pues se inició en su labor espiritual este santuario de María Inmaculada entonces con vistas a ello vamos a empezar a realizar algunas actividades les estaremos informando a nuestros hermanitos que puedan apoyarnos vamos a iniciar con remozar paredes antes de pintar lo que sea necesario nada más y ya iremos atendiendo otras circunstancias que la paz sea con mis hermanos bendiciones gracias 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 ¡Gracias!